Para realizar la aplicación de instrumentos de medición para el proceso de acreditación internacional, siga los siguientes pasos. Recuerde, cada profesor tendrá a su disposición una planilla compuesta por varias secciones. Abra la planilla que se le ha entregado. Visualice en la parte superior izquierda la información de identificación de la planilla en la cual se indica la denominación de la rúbrica asignada, el nombre del curso seleccionado, el profesor designado y la actividad evaluativa elegida para llevar a cabo la medición de AOL. Luego, observe en la parte inferior las casillas para indicar la relación con la actividad evaluativa seleccionada. Allí, podrá relacionar cada uno de los elementos o preguntas utilizadas en dicha actividad, que permiten evidenciar el cumplimiento de las acciones que pretende evaluar el instrumento de medición de AOL. Observe este primer ejemplo donde el profesor identificó la relación entre diferentes secciones o puntos de la guía de su ejercicio, con las acciones señaladas en la rúbrica. Igualmente, observe que cada estudiante ha sido evaluado con base en dicha relación, siguiendo la escala de cumple, no cumple o excede las expectativas. Ahora bien, en la parte izquierda, visualice las primeras dos columnas. En estas, deberá indicar código y nombre de cada estudiante en su curso. Luego, en las columnas del lado derecho del nombre del estudiante, usted deberá indicar si el estudiante cumple abreviatura C, no cumple abreviatura NC o excede abreviatura E. Las expectativas al desarrollar la actividad evaluativa, teniendo en cuenta la relación que previamente se estableció entre las acciones que evalúa el instrumento de medición y los puntos específicos de la actividad. Para esto, ubique en la parte superior derecha la equivalencia numérica sugerida a esta escala de valoración. Para los cursos de pregrado, se ha determinado la siguiente equivalencia. Para los cursos de posgrado, la equivalencia es la siguiente. Recuerde que adicional a esta planilla diligenciada, deberá también incluir en el envío un reporte de las notas de la actividad evaluativa generado por Sirena. Esto es con el fin de contar con un soporte que permita validar la equivalencia entre la nota obtenida por el estudiante en el ejercicio evaluativo y la calificación indicada en la planilla. Si tiene alguna inquietud, puede comunicarse con el equipo de acreditaciones internacionales en las extensiones 8654 y 8678 o en los correos electrónicos smarinz1.edu.co y descop13.edu.co